12.49 en Ayacucho se realizó el tradicional pulseo por las fiestas de carnaval. Demostrando su fuerza y habilidad, esos contrincantes se enfrentan en un reto de honor, conocido como pulseo, uno de los principales espectáculos del carnaval de Ayacucho. A más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, se yergue el cerro Juntincaza, en el límite de los distritos de Linchos y Socos, en la provincia de Huamanga, este es el escenario principal de los reñidos duelos. Los participantes tienen atados a sus cuerpos un cinturón llamado chumpi, del cual se sujetan unos a otros para tratar de tumbar a su adversario. Las mujeres no se quedan atrás y también participan de esta ancestral tradición. El pulseo es celebrado por los alegres y emocionados asistentes, en medio de los bailes y música de los contrincantes se despiden hasta el próximo año, cuando demostrarán nuevamente su fortaleza y valor.